¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Este es un nuevo vídeo y hoy voy a hacer un vídeo algo distinto, ¿vale? Algo... no lo suelo hacer mucho en el canal, bueno, no lo he hecho en mi vida en el canal, pero hoy lo voy a hacer Voy a comentar el partido, como ya habréis visto en el título El partido Madrid-Chelsea, la vuelta en la que el Madrid ganó en el campo de Chelsea 2-0, ¿vale? Vale, primero voy a empezar hablando del primer gol ¿Vale? Me pareció un gol lamentable O sea, no te digo que fuera mal gol Estoy diciendo que me pareció un gol con muchos fallos ¿Vale? O sea, cuando recibe Rodrigo el balón ¿Cucurella dónde estaba? Cucurella tenía que cubrir a Rodrigo Cucurella no se puede quedar ahí en Narnia Cucurella tiene que cubrir a Rodrigo Y Chanoval... Chanoval se llamaba, ¿no? Sí, bueno, creo que se llamaba Chanoval Chanoval va a hacer la entrada porque Rodrigo es muy rápido Y a Rodrigo no le puedes meter espacio Así que si le sale bien y si no... nada ¿No? Entonces, pues metió la entrada, no le salió Rodrigo, que es muy rápido, que es una de sus habilidades Pues corrió Al final se la pasa de vez de mano, llega La toca Vinicius Rodrigo se va muy bien al desmarque O sea, se pone el resto y marca gol, ¿vale? Ese es el primer gol El segundo El segundo yo también vi cosas O sea, vi... en general en todo el partido Vi muchos errores del Chelsea O sea, vi muchos espacios, mucho... El segundo gol, Rudiger Hace... empieza la jugada Tiene un rato el balón Y Rudiger Era Rudiger Hace un pase a Valverde ¿Vale? Valverde estaba completamente solo Tan solo que deja pasar el balón para que Vinicius la coja Estaba muy solo Luego ya marca a Vinicius Valverde se desmarca Y Valverde está otra vez solo Solo Estaba solo Entonces recibe ya Se va de... No me acuerdo de quién Y también de un jugador No me acuerdo de quién ahora mismo el nombre Y de Thiago Silva Y pues ya está solo contra la portería Se la pasa a Rodrigo Y ya pues muy fácil marcar para Rodrigo, ¿no? Estaba solo contra la portería Así que es verdad que... Bueno, pues eso Ese es el segundo gol Y bueno, pues el Chelsea también tuvo alguna ocasión Por ejemplo, la de Canté Tuve una de Canté Que no fue a puerta Pero estuvo cerca Tuvieron unas cuantas a puerta Que para Courtois La de Cucurella Muchos están diciendo que... Que podría haberle pegado de primeras Yo creo, en mi opinión Que si le pegaba de primeras Se le iba a ir muy arriba Entonces igual era mejor controlarla Pero... Pero es que Courtois ahí Muy atento, muy rápido Lo hizo muy bien ahí Courtois Es un porterazo Mejor del mundo Y pues eso Tuvieron varias ocasiones Pero no consiguieron Rematar o... O marcar También hay que decir Que aunque tuvieron unas cuantas ocasiones Tendrían que haber salido a matar el partido O sea, no se puede llegar a un partido Y que te domine el equipo rival O sea, puedes Pero si vas perdiendo Tienes que ir a matar Aunque hayas ganado 1-0 O empates O... Pero perder 2-0 Y estando ya... Ya en una situación De tener que remontar un 0-2 No Tener que remontar un 2-0 Y te marcan 2 En tu propio estadio Eso no se puede hacer Vale Eso o sea Yo creo que eso No se puede hacer Es lo de... Tenía que salir a morder Y no lo hizo Hizo ocasiones Generó peligro Pero no pudo Y luego también También quiero hablar De un jugador Que me pareció Ya tremendo Mudrik En el Shakhtar Tenía alguna jugada Y tal Y tampoco es malo Pero 100 millones costó Costó 100 millones ¿Sabes lo que ha hecho? ¿Sabes lo que hizo en el partido? Tuvo 3 ocasiones 3 Que no son pocas La primera La primera Se le fue muy arriba O sea, a la grada La portería No es tan grande Como Mudrik Pensaba que era Porque la tiró muy arriba La segunda No quiso cometer El mismo fallo Pero le hizo un pase a Courtois Literalmente Le hizo un pase a Courtois Se la pasó Y luego pues La tercera Pues es que No tiró ni a puerta Estaba solo contra Courtois Si que es verdad Que le tapa a Ábulo Pero se tira afuera Esa al menos Aunque te la pare Fuerza un correr Pero Inténtalo No le pegues afuera Has valido 100 millones Y la culpa no es de Mudrik La culpa es de Chelsea Que gasta 100 millones En lo que sea Cualquier cosa que se mueve Lo ficha Cualquier cosa que se mueve Entonces es normal Que pase esto ¿Vale? Y Hablando de lo que De lo que digo De que cualquier cosa que se mueve Pues Es que Me parece lo mismo Por ejemplo Enzo No es un mal jugador Es muy bueno Pero me parece ya tremendo Que se esté comparando Con Pedri Y con Gaby ¿Por qué no se le puede comparar Con Pedri y con Gaby? ¿Por qué? Por una simple razón Pedri Es un jugadorazo Lo ha demostrado Y Gaby también Lucha Enzo ha jugado Un buen mundial Y ahora está jugando bien Con el Chelsea Pero 120 millones No vale No vale 120 millones El Chelsea se ha gastado Mucho dinero Se ha gastado Más dinero Que toda la liga Santander Junta Junta No que el Barça Ni que el Madrid Junta Que el Sassuna Que el Barça Que el Madrid Que el Atlético Junta Más que toda la liga Y es que no No están dando resultados O sea No Porque es que Si te pones a mirar El equipo del Chelsea Un poco Te das cuenta De que Tienen buenos jugadores Pero no dan el nivel Y nadie tira del carro Porque no tienen un jugador Que De la talla Talla O sea Que sea muy bueno A nivel A nivel Top Me refiero Tienen a Enzo Pero Enzo No No es tan bueno Como la gente dice Pedri y Gaby Son mil veces mejor Y Valverde Y muchos No vale 120 millones Mudrik Mudrik Bueno pues tampoco Tampoco vale 100 millones Joab Félix Es bueno Pero no es top No es de lo mejorcito No es de lo mejor ¿Quién más está? Tiago Silva Tiago Silva es muy bueno Pero Va cumpliendo años Cada vez es menos rápido Y al final no puede Canté Acaba de venir de una lesión No le podemos pedir nada No se le puede pedir nada Canté Sterling Sterling no No está dando la talla No está dando la talla No es de lo mejorcito Del mundo Ni no sé qué O sea No te digo que esté jugando mal Te estoy diciendo que No puede llevar a un equipo ¿Quién más? Monk Tampoco Haber No Haber es bueno Pero comparado con Benzema Comparado con Lewandowski Con 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 Rashford No 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 se compara con los mejores No se puede comparar con los mejores Y es que no No se puede Entonces Tienen jugadores Que no pueden llevar El Chelsea Porque cuando el Barça va mal Si el Barça va mal Cuando Pues En los últimos años de Messi Yo no le vi muy bien ¿Y quién tiraba el carro? Tiraba el carro Messi Pues el jugador El Chelsea no tiene un jugador Que sepa Tirar del carro Eso es lo que le falta A Chelsea Fichar un buen jugador Que Que no te digo que Que los que hay a fichar Sean malos Pero Mudrik Enzo Fernández No valen 100 millones Ninguno de los dos Por ese precio Te puedes fichar Muchos jugadores Mejores Y que sepan ver la talla Porque Mudrik Era bueno Si Jugaba bien en su equipo Pero jugaba contra Contra jugadores Contra equipos Ucranianos En la liga de Ucrania Esa liga no es competitiva No es competitiva Esa liga Pues que entonces Así no No puede seguir el Chelsea Lampard no tiene experiencia Ya sé que Que han echado a Al antiguo entrenador Y que tienen que buscar otro Pero También Lampard no ayuda No tiene experiencia Así que tienen que buscar otro Lo antes posible Que Que sepa dirigir Que sepa manejar Que Que haga que los jugadores juegan bien Rhys James Es bueno Es muy bueno Pero Falta algo Le falta algo al Chelsea Le falta un jugador O unos cuantos jugadores Que den la talla Tienen que aprender A jugar en equipo Y eso Por eso ganó el Madrid El Madrid fue a morder Y el Chelsea fue A que no les marcasen más goles A eso fue Goffey jugó bien O sea Cuando salió Que no entiendo Por qué salió de suplente Pero Pero tampoco Cuando yo le vi que salió Tampoco Tampoco me esperaba Que remontase el sol El partido Porque al final Tienen jugador Algún jugador Pero No No tiene ningún jugador Top De clase Muy buena A nivel Yo que sé De De top Yo que sé Que Muy bueno Que desmarque en su posición Que le quiera No sé quién No sé qué No tiene Y ahí Es lo que Le falla Al Chelsea Y pues bueno Pues Mi opinión del partido Es esa Que el Chelsea Debería haber salido A morder Porque van perdiendo O sea Si tú vas ganando 3-0 Puedes salir confiado Puedes salir a defender Pero es que el Madrid Iba ganando 2-0 O sea que le tenía que remontar al Chelsea Y el Madrid salió a morder Y el Chelsea salió Y el Chelsea salió A jugar Un partido más Un partido más Porque yo Mira yo Yo sí que pensé Venga el Chelsea Lo puede hacer Lo puede Pero no sé Pero confié yo de más Un equipo que no puede Con el Brighton No puedo confiar En un equipo Que va a onceavo En la liga Que ya sé que la Premier Es la mejor liga del mundo Pero el Chelsea Es de Champions Está en la Champions Y está onceavo En su liga No pueden No rinden Los jugadores Tendrían que haber salido a morder Y al Chelsea Mira lo que le hace falta Es un Gabi Un Gabi que pelee Un Un 9 que meta todo Que le llegue el balón Y pa Gol Le llegue el balón Pa Gol Un Un extremo Que Que desborde Que tenga un tirón Bueno Que Con velocidad Rápido Un defensa joven Rápido Que sepa aguantar Que tenga cuerpo Necesita algo Pero bueno Esas son Mis opiniones Del partido Yo creo que He sido Objetivo He dado mi opinión Sobre El partido Del Chelsea El Madrid También lo hizo bien Hay que decirlo Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Y hasta el próximo Chao Chao